y contagio del virus COVID-19 se agrega como medida de seguridad sanitaria la clasura temporal en el estado, de salas de cine, teatro, de auditorios, gimnasios, centros deportivos y sociales, clubes de servicio, sociales o deportivos, y baños públicos. Segundo, como medida de seguridad sanitaria se suspenden las actividades en los siguientes lugares, casinos, centros nocturnos, bares, discotecas, cabareles, lugares de esparcimiento, exhibiciones, salones de fiesta, auditorios, piscinas, estadios y zoológicos. Tercero, la permanencia en los lugares cuya apertura esté permitida deberá ser estrictamente necesaria para las personas que realicen las actividades indispensables. Cuarto, se deberá evitar, en la medida de lo posible, concentraciones de más de cien personas.